El director del Instituto Nacional de Vías sin Vías, Juan Esteban Gil, manifestó que la primera semana de septiembre se le ha puesto al servicio de los colombianos el túnel de la línea, un proyecto que inició hace 17 años y que según el gobierno, por fin hay luz al final del túnel. Estamos en la recta final de la construcción del túnel de la línea y la primera semana de septiembre lo pondremos al servicio de todos los colombianos. El proyecto más esperado en Colombia, el proyecto de infraestructura de transporte más importante que se ha desarrollado en la historia de los colombianos. En el último informe que entrega el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, habla de sobrecostos por encima del 546% en los años que duró la construcción del túnel de la línea y que pasó de 464 mil millones de pesos en lo proyectado a más de 3 billones de pesos que el gobierno finalmente pagó por su construcción. Y esto sin que aún el megaproyecto esté concluido y entregado a los colombianos. Alex Morales, SNS Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!